Yo no sé en quién creer 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 Desaparecidos en este país La gente comenta y nos ha dejado de ir Pasadillas nuevas, pasadillas de su casa Y las madres en las calles, un licor a su boca Los pagaron, los pagaron de tu casa Los pagaron, los pagaron de tu casa No quiero su me pones, no quiero su me pones Me parecen de brazos, manos todos a poder Yo no sé en quién creer 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 Desaparecidos en este país No solo ven a fin, no se olvidan de mí Mi juego es por igual, por tanto y por andrés Por esta fija, trinta, vamos todos a poder Y los pagaron, los pagaron de tu casa Los torturaron, torturaron otra vez Yo no sé en quién creer Yo no sé en quién creer Yo no sé en quién creer ¡Suscríbete al canal! 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 Y todo ese tipo de frases calzaría muy bien. Si este momento en Ecuador, abogado, acá en un terremoto se fregó. Acá no estamos preparados, la población, y tampoco hay alarma de terremoto acá en otros países. Las hay, yo no sé cómo, pero hay esas máquinas que con un minuto hasta antes de un terremoto le suenan las alarmas. Le da chance para que usted salga. Hay esas alarmas de terremoto donde la ciencia ha logrado siquiera unos 60 segundos de anticiparse a los terremotos. Y suenan las alarmas de terremotos donde la gente tiene la chance, digamos, de salir a la calle o ponerse a buen recaudo. Acá no hay, acá no existe. 7.41, continuamos, tenemos más información para el pueblo que quiere hablar abogado. Vamos con una noticia medio preocupante, pues aquí sí hay que decir ascos de ladrones. Pues acá dice, amigos de la Supermedestación, ayúdenos por favor, dice mi hermana Paola Machuca Takuri. Hoy en la madrugada regresaba de los Juegos Panamericanos Junior en Colombia. Se encontraba viajando en el transporte de la Federación Deportiva de la SUAY desde Guayaquil hasta Cuenca. Nos dimos cuenta, dice, que en el sector de Cochancay se bajan la maleta en el que se sustraen la bicicleta y sus implementos deportivos, los cuales adquirió recientemente para poder representar a nuestro país y en especial a nuestra ciudad. Si alguien tiene alguna información, por favor avise al 099-5614-137. Se ofrece una recompensa. Ana Paola Machuca Takuri es una destacada deportista suaya de la parroquia El Valle. Ella salió hacia Colombia para participar en los Juegos Panamericanos. Y no sería la única, abogado. Ya he visto algunos casos igual de deportistas que están regresando de su viaje y se les llevan absolutamente todo. No es la primera vez y también la vez anterior fue a sí mismo a una ciclista, ¿no? Y de acá de Azuay mismo que se les sustrajeron en ese trayecto, en esta vez por el Cajas, ahora fue por acá por el Cañar. Pero igual se sustrajeron la bicicleta de las deportistas. Bueno, y eso sería uno de los grandes problemas o de las grandes consecuencias de tener leyes de aperro, leyes horribles. Ese tipo de consecuencias, ¿no? Que los delincuentes cada vez ocupan más terreno en este país, más terreno en esta ciudad. Y hablando de que ya se estrena Spider-Man No Way Home, licenciada González. Abogado, vea lo que pasó en Guayaquil. Un chorito tipo Spider-Man. Pero se le acabó el cartucho de araña, se le acabó la telaraña. Se lo apretó. Se escapaba por los techos, ¿no? Se quería escapar. Al más de estilo de Venom. Eddie, hola, Eddie. Al más de estilo de Venom, pero no pudo hacerlo, licenciada González. Quiso escaparse por los techos. Y este ladrón venía con temática. Decía, es que ya se va a trenar en el Spider-Man No Way Home. Yo voy a decir, estoy a estilo de Spider-Man. Pero le atraparon, licenciada González. No le dieron chance. Así es, autoridades en conjunto con la ciudadanía capturaron a un delincuente que se escapaba por los techos. Luego de asaltar en el Guasmo Sur. Se quería escapar por los techos. La policía no le dio chance. La gente, mire. Y mire, licenciada González. De un lado para el otro. Corre para un lado para el otro. Trata de utilizar el cartucho de araña. Le faltó. No hubo cartucho de araña. Venom no le acolitó. Ya lo había dejado. Chao, güey. Ya fue tarde. Lo apresaron. Gracias a Dios. En buena hora, la policía logró atraparlo. Siete con cuarenta y cuatro minutos. Abogado. El pueblo quiere hablar. El pueblo. El pueblo habla. Así es, hay una queja por acá de un amigo de la empresa eléctrica. Dice que nadie pasa en casa, pero las facturas le salen. Bueno, aunque no es mucho, pero el amigo quiere que se escuche su voz. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, Merchan Siki. Buenos días. Este, verá, Merchan Siki, yo quisiera poner una denuncia sobre la empresa eléctrica. Porque la verdad del caso, yo y mi esposa trabajamos, no pasamos en casa. Salimos a las seis de la mañana a nuestros puntos de trabajo. Pero la planilla de la empresa eléctrica nos está saliendo de 24 dólares mensuales. Nosotros no pasamos en casa. Nadie consume energía para decir que en el día hay alguien. Y nosotros no tenemos hijos pequeños. Ya nuestros hijos son grandes. Cada quien tiene su vida formada. Y nosotros salimos, como le digo, a las seis de la mañana. Y regresamos a las seis de la noche. Estamos llegando a la casa. Es ahora que recién uno llega a descansar, a pegarse un bañito. Aunque sea, comerse cualquier cosita que haya de preparar en la casa y a la cama. Y yo no entiendo por qué no sale la empresa, las planillas de la luz demasiado, demasiado cara a Merchan Siki. ¿Dónde puedo ir a reclamar sobre este punto? Sobre esta queja. Por favor, indíqueme dónde puedo ir a reclamar las oficinas exactas. Sigue con 45. Sin duda alguna en el centro sur, en la empresa eléctrica. Pero, ¿qué le van a decir, mi hermano? Ya vamos a investigar. Ya vamos a ver qué ha pasado. Pero ahí queda todo. Lamentablemente es así. Y tenemos aquí un mensaje. Dice Ben diciendo al abogado que los terremotos no son predecibles. Es decir, nadie sabe cuándo van a ocurrir. La alarma que menciona son para los tsunamis. Bueno, yo también lo voy a decir al amigo Ben diciendo, Doménica, que bueno, los terremotos sí son predecibles, amigo. No con mucho tiempo, pero sí un minuto hasta un minuto treinta segundos. O si no, lea un poco. Genera ondas. El terremoto genera ondas, inclusive. Usted lea un poco más. Incluso los perros se ponen a huyar cuando va a haber un temblor o un terremoto. Pero sí son predecibles. Si no, lea un poquito en los países desarrollados. Me parece que aquí en Quito también, ¿no? Sí, algo de eso que he hecho. Pero no es mucho. No seguro es México. En México, en Chile, hay esas alarmas de terremotos. Obviamente no es con mucho tiempo. Sería bueno, ¿no?, que digan ya con antelación de días, tal, tal. Pero no, eso no se da. Pero sí, al menos un minuto antes de que se dé un terremoto. Sí son predecibles. Lea un poquito, amigo, y pues luego nos vuelve a escribir. Sigue con cuarenta y seis minutos. Vamos con recomendaciones importantes, por favor. Así es. Recuerda que en el laboratorio clínico de la doctora Sonia Gaurera puedes hacerte las pruebas de COVID, pruebas de paternidad con la técnica estadounidense que no falla, exámenes de sangre, exámenes de embarazo, contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Los resultados son cien por ciento confiables. Los encuentras en el Hospital Montesinaí, Torre Uno, Quinto Piso, Consultorio 514. Los puedes llamar al dos ochenta y ocho noventa y uno setenta y ocho. Recuerda que tenemos la prueba de paternidad más certera del mercado. Nueva oportunidad para viajar legalmente a los Estados Unidos con visa de trabajo H-2A y H-2B para empleos temporales y otros empleos para los Estados Unidos. También residencias americanas de diez años. Recepción de aplicación, procedimientos, requisitos y más información en la oficina del doctor Pablo Torres Valdés, abogado en inmigración del Ecuador. Viaje legalmente con visa de trabajo si reúne los requisitos. Nuestra oficina está en Cuenca, en la Presidente Córdoba, cinco cincuenta y ocho entre Mariano Cueva y hermano Miguel. Nuestra oficina filial en Queens, Nueva York. También, pues, atendemos de lunes a domingo. Nuestro WhatsApp es cero noventa y ocho ciento noventa catorce cero cinco. Continuamos nosotros siete con cuarenta y ocho. Licenciada González, detienen a Alias Pepín. ¿Quién es Alias Pepín? Sujeto que había disparado a un policía en una heladería en el cruce de balas y de esta manera, ¿recuerdan al niño que murió en la heladería? Este imbécil de Alias Pepín fue la persona culpable por... Es un asesinato por la muerte de ese niño. El ladrón intentó robar en una heladería en el centenario del sur de Guayaquil el pasado diecisiete de octubre. Carlos José Espuner Pilaloa, alias Pepín, fue capturado en su casa en la cooperativa cuatro de marzo del distrito Esteros del sur de Guayaquil. En el allanamiento le encontraron la ropa con la que vestía el día de la muerte de el niño Sebastián. Lo único que hacía el niño Sebastián era tomarse un helado y este imbécil de Alias Pepín, por querer matar a otra persona, habría tenido un cruce de balas con uno de los presentes y de esta manera murió con un policía. Licenciada González, en el cruce de balas, dejó como consecuencia como saldo la muerte de un niño de once años. Ahí podemos ver al asqueroso delincuente alias Pepín. Y cuando pasan estas cosas, lo que suelen decir este tipo de gente, estos ascos, es vueltas de la vida. Y ahí se murió el pelado, pero yo no le quería matar. Esas son vueltas de la vida. Así tan fácil y sencillo como eso. Así que agarraron a Alias Pepín, causante de la muerte de Sebastián de once años. Siete con cuarenta y nueve. Vamos a invitarle acá al amigo. Dice que siempre nos mandan los mensajes, pero no lo leemos. Yo creo que sí le leemos. No, sí le damos lectura, pero vengase, amigo, por acá. Ahora, por favor, sea concreto. Dice que hay un tremendo hueco en la calle Sangurima, pleno centro histórico, y ya más de dos años. Cuéntenos cómo es el asunto. Sí, en verdad, no sé. Dice, primeramente, un saludo a todos los de la radio 961, que siempre está con el pueblo. Y pedimos de favor, o sea, cuál es la autoridad competente en esta calle Sangurima y hermano Miguel, que está un tremendo hueco, adonde que los carros se caen y se dañan, prácticamente se dañan, porque es un tremendo hueco, y además de todo, cuando la gente está pasando, y ahorita en tiempo de lluvia, pues caen los carros y les bañan a todas las personas que están pasando. El pescueso también peja, es una sola caída, pescueso, amortiguadores, y todo queda fregado. Así es, también el pescueso se daña. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Siete con cincuenta, hermano Miguel y Sangurima. Nadie le va a reconocer los amortiguadores, nadie le va a reconocer el pescueso, el pescueso va a quedar cimbrado. Muchísimas gracias por venir. A decirlo, licenciada González. Ahí está que no nos inventamos. Ahí está que no nos inventamos. No sean malitos, no sean malitos. Ven tirando una piedrita, un moquito, una tirrita, alguna cuestión medio alaja, señores del municipio. Siete con cincuenta minutos, abogado. El pueblo quiere hablar, el pueblo habla. Así es, y nos vamos hasta Girón. ¿Hasta cuándo sincronizan los semáforos de la vía Girón-Pasaje? Precisamente en el Cantón Girón, más allá de la chola gironense, pues sobre todo el fin de semana se provoca un caos vehicular tremendo. Siete con cincuenta y uno, por favor, por favor, autoridades. Sabemos dónde está el trabajo, sabemos dónde está el camello. Licenciada González, tenemos más información en la radio. Así es, y la madrugada de ayer tras una riñada callejera en la zona de la Feria Libre, fue agredido un ciudadano con un desarmador. La víctima, previo al arribo de los paramédicos, fue auxiliado por la Policía Municipal. Tenemos aquí más información con Santiago Mejía, inspector de la Guardia Ciudadana. Coméntenos, por favor, para el noticiero, la voz de la ciudad sobre una persona que fue encontrada herida acá en el sector de la Feria Libre. Buenos días. Sí, justamente en horas de la mañana, aproximadamente a las ocho horas treinta, se acerca un ciudadano solicitando ayuda al personal de Guardia Ciudadana, mismo que presentaba unas heridas costo-punstantes al pedir el arribo de los compañeros del cuerpo de bomberos. Fue atendido aquí en el sector de la Roberto Crespo. Al parecer, tenía unas cinco o seis heridas con... podía ser un desarmador, lo que nos indica los señores paramédicos. Se ha realizado la curación aquí mismo en el sector y el señor ha sido ya puesto vuelta a caudo evitando el sangrado y cualquier novedad en el pueblo. Según la víctima, habría sido agredida por el sector Puertas del Sol. Lo que nos indica el ciudadano es que es la persona que consume licor, es la persona conocida de aquí del sector, que frecuente el sector del Arenado, los alrededores, y se habría permanecido en horas de la madrugada en el sector de las Puertas del Sol, donde habría tenido una riña con ocho personas que de igual manera consumen licor en los espacios públicos y se había generado una pequeña riña, producto de la cual se efectuaron este tipo de lesiones. Muy bien, muy bien por parte de la policía, muy bien por parte de la Guardia Ciudadana. Lo atraparon al chorito, abogado. Lo atraparon. Qué bueno. Y fue una riña callejera, Juan. Riña callejera. Exactamente. Atraparon al... No, chorito, perdón. Atraparon al velicoso. Exactamente. Pero atraparon al... El problema de estas riñas callejeras, el problema de las riñas callejeras es que esto asusta a la gente, muy bien por parte de la Guardia Ciudadana, pero se le ve, lamentablemente, parece que el doncito ha estado pegado también a unos guaspetes, ha estado bajo los efectos del alcohol, licenciada González, como nombra Iván le saca, ha estado pegado a la pendejada, entonces, ese tipo de gente ahuyenta, ahuyenta a las demás personas, lamentable. Lamentable esta riña carejera y también ya le ven al otro sacado la camiseta. Una pelea de gallos, completa, siete con cincuenta y tres, abogado. Bueno, y parece que hay un enfermito por acá por la ciudad de Cuenca, dice, buenos días, chico Merchan, por favor, ayúdenos, ¿cómo podemos hacer para que detengan a un violador de perros? Dice, este es un zángano y no hay ley para él, ¿sí? Una cosa de crearse loco, Loco. Loco, loquito. Por favor, son fuertes declaraciones, si usted está seguro de lo que nos está diciendo, venga, con el sector de Totoracocha, sí, si tiene alguna evidencia, igual, pues, para hacer llegar no sé, alguna evidencia, alguna fotografía, de pronto, las cámaras, con alguna evidencia, yo creo que algo se puede hacer, ¿no? Porque es un ciudadano depravado que no debe estar en la calle. Abogado, ahora con las nuevas modalidades del poliamor y eso, es un hombre que se de creer perro, porque así es, ¿no? Sí. Yo me creo perro, por eso me gustan los perros, por eso soy así, no soy dañado ni enfermo, ustedes lo que son, son intolerantes, ¿no? Así es. Y respetuosos. ¡Pah! Siete con cincuenta y cuatro minutos, y a propósito, hay una imagen que se viraliza en redes sociales, antes de irnos al corte, por favor, si la puede indicar en la pantalla, donde un hombre, donde un indigente, licenciada González, en vez de él estar acostado así en la calle, les tiene a sus dos alcos, a sus dos pelos, bien tapados. Acostados en su único colchón. En su único colchón, bien tapados, bien comidos, bien dados agüita, y se puede ver en la cara del Firulais, y en la cara de, ¿cuál sería el otro? El Firulais, y el Loki, Loki, ¿les saben decir Loki? Sí. Típico, siempre hay un Loki en cualquier caso. Roncando con el hocico abierto. Ese es un mensaje subliminal, por si no lo sabe. ¿Qué quiere decir, abogado, el mensaje? Por ejemplo, en mi caso, que soy animalista, si paso por ahí, tengo cinco dólares, le doy los cinco dólares. Usted le va agotando. Y ha pasado, en semáforos, cuando yo les veo, hay gente, mucha gente, especialmente hay argentinos, que siempre están con un perro. ¿Ha visto usted? Siempre están con un perro. Alcor, déjame un poco para el perro. Y yo saco de donde no tengo para darles a ellos. Digo, ten por el perro. Que puede dar un centavo. Y por eso, usted verá que hay mucha gente de estos, que andan en la calle, estos malabaristas, siempre tienen un perro, pero es un mensaje subliminal, y usted, créame que esa gente, que va con un perro, creo que recauda diez veces más, que aquellos que no tienen un perro. Porque hay mucha gente animalista, que por el perro, les da cincuenta centavos, un dólar, hasta más. Completamente cierto, abogado. Además, también les dan algunos productos. Yo quisiera, por favor, que usted me diga, qué piensa, de esta imagen, completamente viral, para la gente que nos escucha por el FM, que me va a decir, cómo vamos a ver, no seas tan tonto, pero, yo creo que es una imagen, que todos hemos visto en la vida, como dice el abogado, con los dos perros, los dos aicos ahí acostados. Y están bien atendidos, colchón, cobija, tapados, y el señor está a la intemperie. El man está a pilas a lo que hay en estos aicos, y ojo que los aicos tienen su plato de comida al lado de la almohada, licenciada González. Tienen hasta su comida, su funda de comida ahí. Se puede ver, y esa comida cara, y ese es el resultado de la gente que le da al señor. Creo que es el Royal Procan, y sé que esa comida cara, esa creo que vale treinta dólares, una así, una así tacita de, cuidado, no gases, Royal Procan. Y son dos perros cholitos, dos perros runitas como uno, dos perros runitas como uno. Siete son cincuenta y siete minutos, y a propósito, sí, la reactivación económica, a propósito, excelentes productos en Mariuxi, excelentes productos de María Auxiliadora en esta Navidad, como en todos los años. Vaya, reactive, excelentes productos, todavía no. Está en camerinos, se están preparando, ya vienen. Entrevista, por favor. Entrevista, por favor. Aprovechamos para saludar a la familia suprema, quiero mandar un saludo a Domen Aula, también a Livia Andrada, a Coque Amaya, a John Anthony Jiménez, a Lefra Largo, a José Adán Campo Verde, ¡Zombie! Mi pana, el zombi. Siete con cincuenta y siete minutos, muy buenos días, mi señorita y querida, con quien tenemos el gusto, se vienen los productos de María Auxiliadora de calidad, y completamente económicos, por favor, se vienen las navidades. Sí, se vienen las navidades, y venimos a dar gracias al señor alcalde, que ya nos aprobó. En buena hora. Los permisos para salir a ofertar nuestros productos. A poder camellar. Eso, a trabajar. Y le damos gracias a todas las autoridades, en especial a usted por darnos este espacio, doctor. No, muchísimas gracias a ustedes, y que bien, promocionen, ¿desde qué día estará ya todo listo para que Mauricio nos dé sus productos? Nosotros pensamos armar mañana para estar ya desde el primero, así. Perfecto, para aprovechar el temporal. ya que en los hogares grandes ya están vendiendo todos sus productos. Exactamente, que es el contextual. Eso, doctor. Le venimos a invitar a la ciudadanía que vengan a visitarnos, que tenemos nacimientos, que tenemos nacimientos, la ropa de los niñitos, cunitas, tenemos casitas para los adornos, todo eso. Entonces, pilas. Sí. Tenemos la ropita del niño, colchones, y restauramos también las imágenes. Eso, eso, mi doctor. Miseni, muy buenos días, los micrófonos son suyos. ¿Qué vende usted? ¿Qué nos ofrece usted de Mario Auxiliadora? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, nosotros vendemos todo lo que son adornos navideños, árboles de Navidad, lo que son guirnaldas, lo que son... Bombillos. Todo lo que es artículo navideño y 100%, digamos, artesanal. Nosotros mismos elaboramos, producimos, y así que les invitamos a todos este primero de enero, de diciembre, perdón, para que nos visiten y nos hagan el gasto, obviamente. Perfecto, perfecto. Por favor, por favor, es el momento, es cuando. Muy buenos días a toda la ciudadanía, a los escuchantes de la 961. Primeramente, quiero agradecer a la radio que nos ha prestado espacio, año tras año, enviar un sentido pésame al doctor Merchan, que en paz descanse, siempre ha sabido estar con nosotros 24 o 7, como decimos. Agradecemos a la ciudadanía, agradecemos a todos los que nos han apoyado, e invitamos a que nos visiten a partir del 1 de diciembre, al 31 de diciembre, donde vamos a estar ofreciendo nuestros productos, elaborados por nuestros artesanos, madres de familia, que se han dedicado a trabajar, y entonces estamos aquí ya, para invitarles nuevamente a la ciudadanía, y como decimos, agradeciendo el espacio a la 961, y a todo la ciudad de Cuenca, que estamos prestos para servir, y más que todo, hacerles una cordial invitación, a tener mucho cuidado, y a cuidarnos todos, en estos tiempos de pandemia, que estamos. Agradeciendo al Merchan Siki, por este espacio que nos ha brindado, año tras año. Asociación 25 de diciembre, estoy en lo correcto, ¡que viva la Asociación 25 de diciembre! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! Igualmente, usted va a hacer la misma arma, de aquí, al apoyo para todos los artesanos, de nuestra asociación. Esta es su casa, estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y a reactivar la economía, brother, y a reactivar la economía. Vamos a Mario Ciladora, a Colita, vamos, reactivemos la economía, cosas además de hermosos, hermosos productos. 8 con 2, el pueblo habla. Abogadito Gallegos, muy buenos días, muy buenos días a todos allá, vea, buenos días, feliz lunes, gran inicio de semana. Oiga, abogadito Gallegos, mire, ya no sea tan animalista, no sea tan animalista, porque da esos consejos, de que anden con un perro, vea, no ve que después de ahora, ya van a estar en cada esquina, cada huombra vago, con un perro, esperando que aparezca usted, para que le dé, los 5 dolaritos, vea, por favor, abogadito Gallegos, buenos días, gracias, gracias. Denle algo a ese hombre, un bolón, denle un tigrillo, yo no sé, comentario excelente. Así es. Ganó. 8 con 2 minutos, nos vamos al corte comercial, licenciada González, ¿Quiénes somos? Somos la voz de la ciudad. El guatallerín de la noticia. Inicio de espacio publicitario. Te invitamos a participar del primer festival, Ruta de las Guitarras. Del 3 al 5 de diciembre, tendremos música nacional, juegos pirotécnicos, chivas, y mucho más. Ven a la parroquia de San Bartolomé, Cantón, Cixi, donde la mejorada, Ruta de las Guitarras, te permitirá recorrer y adquirir productos agrícolas, artesanías, y gastronomía típica local. No te lo pierdas. Organizan Gobierno Provincial de la Suay, Cal Municipal de Cixi, Cal Parroquial de San Bartolomé. En el Centro de Rehabilitación Física del Tecnólogo Médico Jaime Pintado, le damos solución a sus problemas de dolores musculares, lesiones deportivas, artritis, osteoporosis, tratamientos para el asentamiento de su columna, espolón calcáneo, nervio siático, problemas con sus huesos, cuello, hombros, codo o rodilla, consultas en la avenida 10 de Agosto y Pichincha, en la esquina del edificio Amarillo, contactos al WhatsApp 099-506-6976, encuíntrenos en Facebook como Centro de Rehabilitación Física del Tecnólogo Médico Jaime Pintado. ¡Levantar muro porque no hay trabajo! No, Donald Trump, yo aprobar programas para traumajar en Estados Unidos legalmente, yo recomendar oficina del doctor Pablo Torres Valdés, abogado de inmigración del Ecuador, allá en Cuenca, en el Presidente Córdoba 558, entre Mariano Cueva y hermano Miguel. Aplica con el WhatsApp 098-190-1405 o el 2832-142. Trabaja de lunes a domingo. De fama Black Friday te volverá loco, la promoción en la que puedes comprar tus nuevos muebles, colchones, accesorios y complementos con descuentos de hasta el 70%. Y diferir a 15 meses sin intereses, más dos meses de gracia. Te esperamos del jueves 18 al domingo 28 de noviembre. Visítenos en Cuenca, en Manuel Cotacalle y Alfonso Cordero Esquina, frente al Super Maxi del Vergel. Vite fama, ideas para tu hogar. No quiero sentirme valiente cuando salga a la calle, quiero sentirme libre. No estás sola, denuncia. Somos libres. Rompe el silencio. Cuando seas testigo de la violencia contra las mujeres, no te quedes de brazos cruzados. Actúa. Este es un mensaje del Consejo de Seguridad Ciudadana. Alcaldía de Cuenca. Me costó solo 13 dólares terminar con mi familia. Aún no termino de aceptar lo que pasó. Con tanta alegría que hacíamos los preparativos para los festejos de fin de año. Compremos unos cohetes, tronadores y silbadores, les dije. Nunca imaginé que podía pasarnos a nosotros, menos a mi hijo. Mi pequeño Juan prendió una de esas cosas, no reventó, y él corrió a recogerlo. Cuando lo tenía en su mano, se escuchó el estruendo. El resto es historia. La pirotecnia lesiona, mutila y mata. Evite su manipulación. El fuego no es un juego, es un mensaje de Bomberos Cuenca. Cooperativa de Ahorro y Crédito La Merced apoya a los microempresarios, otorgando la facilidad de crédito inmediato que contribuya a reactivar la economía del país y la de su familia. Vamos a reconstruir tus sueños y proyectos trabajando juntos como un equipo enfocado a ganar. Crédito La Merced, reactivemos tu negocio. Solicítalo en cualquiera de tus agencias a nivel nacional. RACAR Plaza está más cerca de ti esta Navidad. Veinticinco locales para elegir. Un exquisito patio de comidas y un amplio hipermercado. En RACAR Plaza te premiamos por tus compras. Sé el afortunado ganador de cinco combos para renovar tu hogar. Incluye refrigeradora, televisor, cocina y microondas. Participa por cada quince dólares en facturas acumulables. Te esperamos en RACAR Plaza en esta Navidad llena de sorpresas. Facturas válidas desde el uno de octubre. Sorteo, nueve de enero dos mil veintidós. Estar contigo es apoyar tus iniciativas. Con Credi Mi Coperco reactivé mi negocio y ahora mi familia está segura. Ahora tengo carro propio. Yo voy a construir la casa de mis sueños. Credi Mi Coperco, con tasas preferenciales y aprobado en veinticuatro horas. Solicítalo en cualquiera de nuestras treinta y un agencias o en www.coperco.fin.es. Coperco, contigo siempre. Pinte espacio publicitario. Ocho con siete minutos regresamos a voz de la ciudad. Abogado, el pueblo quiere hablar, el pueblo se manifiesta, el pueblo habla. Así es, por favor, dice, necesitamos el arreglo de las vías que va a Ricaurte, desde Ricaurte hasta el barrio Octavio Cordero, o dice, o si no, la de Ochoa León a Octavio Cordero. No se puede ser que tengamos vías, dice, hechas pedazos. No hay cómo llegar a Octavio Cordero, dice, pero las dos están hechas pedazos. Si no me creen, dice, les invito a que se den una vuelta, se refiere a nosotros. Y por ahí con Paida, dice, con el sabuesto de la información, a que vean cómo estamos acá. Está realmente la vía hecha pedazos. Muchísimas gracias por su denuncia. Recuerde, 099961961, la vía Ochoa León, licenciada González, está peor que la cama de Ginger La Filistea. Por favor, el cuello y los amortiguadores, no nos devuelve nadie. Así que, por favor, hagamos el camello como es debido. Y también tengo denuncias, acá dice, por favor, el tránsito está, pues, de llorar. En la entrada a Chilcapamba, los carros avanzan a uno por hora hasta el Garaycoa. Está, pues, un tráfico terrible. Igual, dicen, en el redondel del Hospital del Río. Igual, en el redondel del Hospital del IES. Igual, en el sector de la Universidad de la SUAY. Por favor, dice que alguien haga algo. Por favor, por favor, que haya agentes de tránsito, agentes del EMOV. El tráfico es una cosa de locos. Ocho con nueve minutos, dice, seaba González, una noticia que a mí realmente me destroza. Me destroza como ecuatoriano, me destroza como periodista, como ciudadano, como parte del pueblo. Léala, por favor. Así es, les contamos que en Cuenca una servidora policial fue retenida en delito flagrante por guardias del Centro Comercial Supermax y, pues, la mujer sustrajo varios productos cosméticos valorados en cuarenta y ocho dólares. Las evidencias fueron camufladas entre sus prendas policiales. La implicada en hurto fue entregada a la Policía Nacional. Licenciada González, ¿se habría robado cuántos dólares en maquillaje? Cuarenta y ocho dólares. Cuarenta y ocho dólares en camuflaje y usted no tiene ni idea. Usted, señora policía, no tiene ni idea del daño que le hace a la sociedad con ese acto. Le digo por qué. Probablemente después de esta noticia que no hay cómo taparla, porque no hay cómo no pasarla. Después de esta noticia yo le prometo que muchísima gente que dudaba de la policía fuera va a estar segura de que la policía no hace o no cumple su trabajo, que es parte de los ladrones o que es los miembros de la policía están involucrados en el crimen. Y usted está reafirmando absolutamente todo eso. Todo el trabajo que se trata de hacer desde este medio de comunicación todas las mañanas para que la gente no pierda la fe en la policía nacional. Se va al caño, se va al vacío, usted lo tira al servicio higiénico con esas actitudes. Con esas actitudes. Porque por encima de todo siempre se tiene que tener en alguien que confiar. No puede ser que nuestra policía esté de esa manera. Por eso es una noticia que a mí me duele de sobremanera, abogado. Así es, la gente, por eso pierde la fe en la policía. Y la gente también ha perdido la fe o está perdiendo la fe. Acá dice, buenos días, por favor, hablando de esto del Viernes Negro, muchos almacenes nos vieron la cara de, textualmente dice, pendejos. De pendejos, ¿y por qué? Porque típico, te suben hace tres meses, un horror el precio y ahora te bajan a lo que estaba hace tres meses. Lo peor que nos dice acá, esto fuera bueno. Lo peor que dice acá, exhiben un precio, pero a la hora de pagar, te sale otro precio ya, pues, en la caja registradora. Eso es peor, eso es ya, pues, un engaño, no sé, hasta un robo. Puede ser que si está exhibido, diez dólares. Luego vas a pagar y ya te sale, revisas la factura, no ha sido los diez dólares, ha sido quince. No, pues, señores, eso ya es una estafa. Hay otro por acá que dice, buenos días, Suprema, soy oyente, vivo en la Ciudad de México. Aquí sí existen alarmas para sismos y funcionan hasta dos minutos antes de que se sienta el temblor. Saludos, gracias. Sí, lo que decíamos, ¿no? Así que den diciendo al señor Fernández, creo que me dijo que no hay, no, no se dice den diciendo. Díganle al señor Fernández que sí hay alarmas, pues, que previenen los temblores y los terremotos. No es con mucho tiempo, como dice acá el amigo, hasta dos minutos antes, pero ya, pues, se puede salvar la vida, ¿no? Puede ponerse el calzón y salir corriendo. Tiene tiempo, sí. Tiene tiempo de salir, ponerse el calzón y salir corriendo para que no le cojan, piéndose ahí todita la majadería. Dice, se va González, tenemos más noticias, tenemos más información, por favor. Así es, y el gremio de artesanos de Cuenca rechaza el proyecto de ley presentado por parte del presidente de la República a la Asamblea Nacional. Con esta ley, los artesanos pagarían más impuestos y dejarían de ser competitivos en el mercado. Tenemos aquí más detalles con Freddy Barros, presidente de la Federación Provincial de Artesanos de la SUA. El gremio de artesanos de Cuenca rechazan el proyecto simplificado presentado por el presidente Guillermo Lazo a la Asamblea Nacional. Freddy Barros, presidente de la Federación Provincial de Artesanos de la SUA, comenta que esta propuesta de ley es que los artesanos paguen más impuestos. Estamos en contra de que se nos incremente nuevamente impuestos. El presidente de la República, cuando estuvo de candidato, manifestaba que no se debe pagar el impuesto a la renta, no se debe hacer sobre los ingresos brutos, sino sobre la utilidad, como siempre ha sido. Él dijo textualmente eso y nos resulta que ahora en este proyecto de ley se pone que vamos a seguir pagando sobre eso. Simplemente se hace un cambio de porcentajes, pero en ese régimen no estábamos los artesanos. Y ahora en este proyecto de ley que le ponen como RIMPE ya estamos los artesanos y vamos a tener que pagar eso. Es más, vamos a tener que facturar con IVA 12 nuestros productos, los cuales nuestra ley nos exonera de esos pagos. De aprobarse esta ley, una de las principales implicaciones será que subirá el costo de mano de obra y con ello dejarán de ser competitivos en el mercado. No es como cuando la gran empresa compra todos los productos y la mano de obra le significa copo. Entonces, al subir el IVA hace cruce con las compras que tiene y no le toca pagar mucho. A nosotros los artesanos sí, como le digo, porque el mayor componente es la mano de obra. Entonces, eso nos haría que quebremos y que nuestros productos se encarezcan y no podamos competir. Además, comentó que los artesanos han sido siempre escuela de aprendizaje para las personas que quieren emprender sus negocios. Por ello deberían ser considerados con políticas más flexibles. Y esos jóvenes van a nuestros talleres porque nuestros talleres ingresan como aprendices. Luego se vuelven operarios y a los siete años ellos ya pueden hacer un curso de 45 días y convertirse en maestros de taller para seguir fomentando empleo y haciendo crecer la economía. Por eso, el Azoay y Cuenca es una ciudad y una provincia artesanal que, sin embargo, ahora se quiere quitar. Finalmente comentó que esta propuesta de ley jamás fue socializado y por ello tomarán acciones hasta que sus derechos sean respetados. Nosotros vamos a organizarnos a nivel nacional y vamos a tener que tomar acciones. Ya lo decidirán las bases. Los compañeros que están aquí, distintos dirigentes de los diferentes gremios, nos dirán qué hacer. Nosotros cumpliremos lo que ellos nos digan. Si es que hay que salir a las calles, salgremos a las calles. Si hay que protestar, protestaremos de diferente manera. Para la voz de la ciudad, Rodrigo Paida. Muchísimas gracias, licenciado Paida. Excelente trabajo desde territorio. Ocho con quince minutos, licenciado González. Tenemos más información. ¿Con qué nos vamos? ¿Qué tenemos? Tenemos esa noticia. Vamos con esa noticia de la pareja de mujeres homosexuales en Argentina que acabarían con la vida de un niño. Así es, Juan Andrés. Les contamos esta indignante noticia. Asesinan a golpes. A un niño de cinco años detuvieron a su madre y a la novia. En La Pampa, Argentina, el niño falleció a causa de golpes brutales y agresiones de todo tipo. Según las primeras investigaciones, su madre, perdón, su padre, reclamaba ya la tenencia desde antes. La justicia nunca me escuchó, lo dijo. El crimen de Abel Lucio Dupuy, de cinco años, conmueve por horas a toda la provincia de La Pampa. El niño falleció a causa de golpes brutales y agresiones de todo tipo. Según estas investigaciones, las circunstancias detrás de esta historia de violencia familiar son poco comunes. Las protagonistas como principales acusadas son la madre biológica del niño, Magdalena Espósito, y su novia, Abigail Paez. Ambas quedaron detenidas. Estas mujeres, esas mujeres, licenciada González, una actitud monstruosa, una actitud horrible, imbéciles y estúpidas, acabaron con la vida de un niño a golpes. No tiene nada que ver su orientación sexual. Antes de que alguien salga por ahí a decir que por eso son o que por eso no son, su orientación sexual no tiene nada que ver, no va por ahí. Estaban mal del cerebro, estaban mal de la cabeza, acabaron con golpes. Acabaron a golpes con la vida de un niño. En el caso de la una mujer, resultaría ser su hijo. Completas estúpidas, imbéciles, da igual su orientación sexual, a mí me da lo mismo. Asesinas, pues. Asesinas. Ocho con dieciséis, ¿qué tenemos o qué nos vamos? Escarcha, vamos con esta noticia. Hombre se va de luna de miel con su segunda muñeca inflable. Terminó con la primera porque se rompió. Así es, Yuri. La primera ha sido de mala calidad. Así es. Yuri Tolochoco es un fisiculturista kazajo de treinta y seis años que alcanzó notoriedad en redes sociales. Cuando se casó con una muñeca inflable, se llamaba Margo. Pero la relación entre este señor y Margo llegó a su fin. Así es. ¿Por qué era complicada? Porque la muñeca se rompió. Parecía que el amor se alejaba de la vida del deportista. Pero apareció una segunda muñeca inflable llamada luna. El flechazo fue inmediato y la relación va de viento en popa. Tanto que Yuri y su nueva pareja tuvieron su luna de miel. La que compartieron en las redes sociales. Las imágenes de un viaje a Sofía, Bulgaria, se han convertido en virales junto con los detalles de este amor. Y a la nueva señora de este pana se le ve bien silgadita. Una mujer con valores. Un amor complicado, pero sin complicaciones. Abogado, en este momento el hombre ya lo resolvió. No hay problema, se fue con la amiga de su ex. Su ex también era una muñeca inflable que no aguantó la potencia de este hombre. Así que decidió irse con Margo. Un amor que nunca le va a exigir creo que nada. Nada. Abogado parece que no. Al menos se le ve amarga una muchacha. Una muchacha tranquila, cacerita. Ocho condicióncho. Los reporteros de la calle nos envían algunos amigos, especialmente taxistas, los videos. Hay un accidente en la bajada de Turi. Y bueno, pasó hace unos 30 minutos aproximadamente. Vamos con los videos. Y muchísimas gracias a los amigos que nos envían. Y escuchemos el audio también. Estimados familia de la Suprema, accidente de tránsito en la autopista. Bajando desde donde el lecturio, unos pocos metros abajo. Y a azor, que es autotráfico accidentado en estos momentos. Un accidente, un accidente. Autopista y Hernán Malo. 3,23 hermano Miguel Tomás. 3,23 afuera de piloto. 8,19 por favor. Por manejar con muchísima precaución en la bajada de Turi en plena autopista. Licenciada González, accidente de tránsito. 8,19. Recomendaciones importantes. Así es, recuerda que la pirotecnia lesiona mutila y mata. Pequeñas acciones de prevención pueden salvar la vida. No juegues con diablillos, silbadores o tronadores. No guardes explosivos en tus bolsillos ni en tu casa. El fuego no es juego. Este es un mensaje de Bomberos Cuenca. Y el Black Friday llegó a Vitefama con descuentos en toda la tienda. Porque en Black Friday, en Muebles Vitefama es tu mejor opción de comprar. Aprovecha hasta el 70% de descuento en compras de tus muebles, colchones, accesorios y complementos para tu hogar. Visítanos. Estamos en la avenida Manuel J. Calle y Alfonso Cordero Esquina. Frente al Super Maxi de El Vergel. Con tu tarjeta de crédito. Pues difiérelo hasta 15 meses sin intereses más dos meses de Gracia Muebles Vitefama. 8 con 20 minutos, abogado. Y quiere ver cómo son algunos concejales de este país. Sucedió en Esmeraldas. Concejal se fue a los golpes, se fue al Royal Rumble, se fue a las MMA. Por un comentario que le dijo un ciudadano. No sirve como concejal tú, no vale absolutamente nada. Se fueron a las manos, licenciada González. Horrenda, ñequiza, licenciada González. ¿Y sabe qué es lo peor? ¿Qué? Delante de toda la gente, este concejal, dando ese tipo de espectáculos. Le dijeron un comentario que no le gustó, brother querido. Usted se mete a la política. Lo mínimo que puede esperar, lo mínimo, es que tenga gente que no esté de acuerdo con su gestión. No le gustó el comentario, mejor vámonos a las manos, mejor vámonos a los puñetes. Horrible actitud. Y mucho más viniendo por parte de una autoridad, de un canto. Ahí vemos que el hombre quiere hacer el ground and pound. Ahí vemos que el hombre quiere ir a la rodilla. Y le da horrendo patazo en la cara. Sí. Bueno, cosas que suceden en este país. 8 con 22. Vamos con más información que nos envía nuestro compañero Iván Vélez Saca. Dice, la mañana de ayer se registró un trágico accidente de tránsito en la vía Azogues-Biblián, sector de Shalao, donde murió una mujer. Además, dos personas resultaron heridas. La víctima mortal iba como acompañante en una camioneta. Asimismo, pues, la Cámara de Seguridad registró el siniestro vial. Los vehículos involucrados, un bus de la cooperativa Hawaii, una camioneta y un auto Suzuki. La víctima mortal de la camioneta. Pues, lamentablemente, tenemos aquí el informe completo con Iván Vélez Saca. Es el video que registra, pues. Es un video. Creo que en horas de la tarde tenemos ya el informe. Tenemos los detalles. Pero el accidente es una cosa de locos, licenciada González. Un bus se impacta de frente contra un vehículo. El problema es que el bus invade el carril. El bus invade el carril. Quiere rebasar en curva. Quiere rebasar en curva. O sea, dos errores gravísimos. Dos errores mortales. Lamentablemente, fuera bueno que se queden errores, ¿no? Fuera bueno que se queden daños materiales. Acabó con la vida de una persona. Horrible actitud. Por favor, no manejemos como bestias. 8 con 22, abogado. El pueblo habla. Buenos días, señores de la Suprema, estimado Andresito. Sí, hermano, lamentablemente, el gobierno ya perdió, perdió la guerra contra las bandas de crimen organizado, contra sus líderes. Entonces, ahorita, y te cuento algo, ya hay extorsión. Ahorita ya hay extorsión. Hay pasquines, te dejan en los negocios, te están haciendo llamadas. Y si tú no cedes, lógicamente, a lo que te piden, pues, consecuentemente ya viene el secuestro, ese tipo de cosas. Qué pena que las autoridades competentes no le den importancia a esta situación que está demasiado compleja y ya se fue de las manos. Lamentablemente, el señor presidente de la República, Guillermo Lazo, conjuntamente con los de la SNAI, piensan que se les va a ablandar el corazoncito a los líderes de las bandas criminales y van a cambiar. Estamos perdidos. Definitivamente estamos perdidos, no tenemos amparo, protección. Y como tú dijiste, la Constitución, desgraciadamente, le favorece a estas lágrimas, a estas escorias de la sociedad. Que tengan un lindo día, señores de la Suprema. 8 con 24, completamente cierto. Lamentablemente ya perdimos, o bueno, ellos, las autoridades, con su pésimo trabajo, con su pésima gestión. Perdieron la guerra contra estos ascos. Y los asambleístas están peleando en que sí, la ley tributaria, mejor la ley económica, que los unos se quieren, no, mejor que los otros se les han traicionado, no, mejor que el traidor eres vos, que el violador eres tú. Y a la fin de cuentas de este pueblo, sin trabajo, no vas a ningún lado. 8 con 24 abogados. Y escarcha, a propósito de eso, mientras los asambleístas se encuentran en otros temas, los presos pues ya están buscando la manera de salir con el indulto pues de la cárcel, pagando 6 mil dólares por certificados médicos. Falsos, truchos, típicos. Y era un hecho que eso iba a pasar, licenciada González. Y usted, para que usted se active, doctor, para que usted me dase un certificado que demuestre que yo no sirvo para nada. Si me entiendo un certificado que yo no sirvo para nada. Ya pues yo me activo por 6 lucas. Y se van a activar y es un hechoche con 25. Abogados, ¡que viva la santa, que viva la santita! ¡Viva la santa, que viva la santa! El 29 de noviembre se celebra a San Saturnino. Se le conoce también como Serenín, Cernín o Cernín con C. Él nació hace el año 257 en Tolosa, en la actual Francia. Ese fue San Saturnino. San Saturnino para que después no digan que el abogado está inventado. Sí, sí, por eso. Que el abogado está loco, nada, vean, San Saturnino. 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 Ajá. Como Saturno, Saturnino. Aniñado. Saturnino Durán. Nos vamos, nos vamos, Saturnina González. Pero antes, corte comercial, por favor. Recomendaciones abombantes. Con tarjetas, Jeb, suscríbete a Jeb Recompensas. Acumula puntos por tus compras y canjealos por increíbles premios en cualquiera de nuestras agencias. Jeb, solicítala ya. Tarjetas de crédito, Jeb, de la gente para la gente. Estamos listos. Saludo a Karim Morocho. Saludo también a Coque Amaya, Juanito Roland, Néstor Tamariz, Jacqueline Quito. Muchísimas gracias, familia Suprema. Nos vemos hoy a las seis de la tarde y un día como hoy, hace veinte años, se iba tal vez el beatle más bacán de todos, George Harrison. Su majestad debe estar con Krishna descansando. Nos sigo estuvo el tercero de la dinastía, así que... ¡Suscríbete a Jeb Recompensas.